¡No! 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 Mi nombre es Minza Berganes Villaruel. Tengo 72 años y soy pensionada de salud. Yo pertenezco al Club Juventud por siempre y quiero partir mostrándoles en qué me he entretenido en esta cuarentena tan larga, tan terrible, que me tiene preocupada que pase pronto. Entonces, les quiero mostrar qué es lo que hago. Les voy a mostrar mi jardín. Aquí tengo mis cardenales hermosos, mis plantas. Las veo, las miro, les saco las hojitas que están secas. Les echo agüita. Les saco la mugrecita, qué sé yo, mi colección de cactus. ¿Ya? Eso es lo que les puedo contar en mis horas libres de cuarentena. Ahora las quiero invitar a otra sección de mi casa, que también ha sido importante, porque me ha ayudado a estar con mi mente concentrada en otra cosa. Venga. Durante el curso del taller de la memoria, hicimos tareas diferentes y dentro de ellas conocí lo que era pintar mandalas. ¿Ya? Yo, aquí en el living de mi casa, tengo algunas que me llamaron mucho la atención por el colorido que les di y esto le da un sentido de acogida. Entonces, las mandalas tienen un significado. ¿Ya? Que es una palabra de origen sánscrito, que significa sagrado. ¿Ya? Todas estas son simbologías sagradas. Y todas ellas están construidas en un círculo. Representan la unidad. Ese es el final del, mediante el equilibrio y de los elementos visuales. O sea, ayuda mucho a la parte emocional y cerebral. Pensamiento. ¿Ya? ¿Les gustó? Bonita, preciosa. Como pueden ver, parece que esto me gustó demasiado, porque la verdad que esta es una parte de mi cocina, que también quise transmitir y dejar reflejado. Y, por último, en mi cocina también. Todo esto, gracias al taller, todo esto gracias al taller de la memoria. ¿Cómo no agradecerlo? ¿Cómo no agradecerlo? Porque yo, la verdad, que esto jamás en mi vida se me imaginaba que podía hacerlo. Mi baño, mi baño también, flores, 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 flores. Soy muy... Me gusta mucho todo lo que esté relacionado con flores, plantas, verde. Entonces, también quiero contar de que participé en el club con un profesor de baile. Hemos bailado con un profesor de canto, con unas psicólogas, con unas kinesiólogas que nos enseñaron ejercicio, a movernos, a bailar. Y todo eso lo agradezco desde mi corazón. Chiquillos, las quiero mucho y será hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. ¡Gracias!